La realidad de todo este conflicto, al menos en nuestro caso, creo que se ha demostrado que para nada la empresa tiene esta sartén por el mango. Que en el momento que hay una unidad de todos los trabajadores, todos los departamentos en sí, aunque no estén afectados, de ver que esa unidad y ese seguir a pesar de lo que nos digan, hemos visto un cambio de actitud brutal. O sea, realmente creo que es la primera vez que han visto que no nos íbamos a bajar los pantalones, con lo cual han tenido que rectificar en su actitud. En esa huelga pedimos la conciliación familiar y laboral. Queremos unos turnos de trabajo que se nos respete los descansos y la conciliación familiar de los trabajadores en su casa y no estamos dispuestos a seguir tragando unos turnos abusivos, maquiavélicos, donde se nos partan las vacaciones, donde se nos aplican jornadas de 12 horas, donde la rotación esta salvaje hace que trabajadores se enfermen y tengan que coger la baja y los trabajadores dijeron, basta, no aguantamos más, queremos hacer algo. Cacolá informa al comité de empresa que va a aplicar el cuarto turno, con las condiciones de que hay que trabajar 12 horas los sábados y los domingos. Para el trabajador que no acepte estas condiciones, sería despedido con 9 mensualidades por 20 días. Ante eso se llega a una negociación del cuarto turno para no llegar a esos extremos en los que la CGT en este acuerdo no participa. Muchas veces, en Cacolá el paso, se disfrazó con dinero, no pasa nada, esto se paga, hay un lineal al mes que se está pagando y luego por cada fin de semana de estos que se trabajan 12 horas sábado y 12 horas domingo, se paga un dinero. Creo que son 140 euros, 100 de lineal y 40 por cada fin de semana que se va a trabajar. Bueno, es que a la gente que negoció le parecía que era mucho dinero y que estaba muy bien y que la gente se iba a matar por hacer ese turno. Entonces, cuando se negocia, por experiencia, sí que hay un momento en el que el dinero nubla y no deja pensar que hay o que no hay. Lo que yo les diría es que el tiempo de la vida es el que es y no se paga con dinero. Organizados, montados, porque hoy te puede venir bien, pero mañana no. Y sobre todo, muchas veces, no me mojo, yo no hago nada porque no me afecta a mí, porque afecta a otro compañero, pero mañana me van a poder meter en ese turno. Con lo cual, si estoy en la misma empresa, aunque no me afecte el turno en un principio, sí que intentar solidar al resto de compañeros por en cualquier momento pasar en ese. En la finalización de la negociación, que fue en el 2017, CGT no firma este acuerdo, en que sí que lo firma Comisiones Obreras, UGT y USO. CGT informa a estas secciones sindicales y a los trabajadores de Cacolá que esto era un nido de problema en este cuarto turno, como ha sido a finales en el 2018. El cuarto turno está dentro del convenio colectivo, por lo tanto, el convenio colectivo sí que pasa por la autoridad laboral y sí que ha revisado que cumpla con la legalidad. Pero habla solo del cuarto turno, no de cómo se desarrolla el cuarto turno, se desarrolla dentro del calendario y el calendario no se lleva a la autoridad laboral. Por lo tanto, fuera de Cacolá, nadie tiene conocimiento de qué pasa y qué no pasa. Este cuarto turno en Cacolá empiezan a aplicarlo de una forma excesiva, en el que se trabaja durante cinco días, ocho horas y los fines de semana a doce. Con calendarios seguidos en los que pueden acumular, creo que son diez días o catorce días seguidos trabajando, de repente tener tres de descanso, cambiar a otro turno. Durante el lunes a viernes trabajan ocho horas, pero cuando les toca trabajar el sábado y el domingo, trabajan doce. Y van pasando de turnos de eso, de mañana a tarde noche, al fin de semana, de repente tienen cuatro días de descanso, pero luego acumulan diez de trabajo, luego otros dos de descanso, cinco... Es una locura poder conciliar con eso. Para poner un ejemplo, un trabajador cuando su grupo le toca el turno de noche, cuando está afectado por el cuarto turno, trabaja de lunes a domingo de noche, pero el fin de semana, el sábado y el domingo, hace jornadas de doce horas. Cacaolata en concreto, el abogado de la empresa, es un abogado muy acostumbrado a llevar empresas, es el abogado de DAM, y está acostumbrado a probar cosas en las empresas para las que él trabaja, propuestas que luego si funcionan pasan al resto de empresas. Entonces siempre está forzando la ley, a ver si cuela, a ver si cuela, y si cuela, lo trasladan a los otros sitios. El cuarto turno, tal y como está en Cacaolat, yo no lo había visto nunca, desde que lo he visto en Cacaolat, lo he empezado a ver en otros sitios. En Cacaolat se decidió, por parte de los trabajadores, ir a la huelga. El comité de empresa convocó huelga a partir del día 3 de enero, y esta huelga indefinida ha durado hasta el día 8. Pues de primeras ante la huelga convocada, es una reunión que mantenemos en inspección de trabajo, y la respuesta es rápida y sencilla, que ellos con huelguistas no negocian, se levantan y se van. Las secciones sindicales querían llegar a un acuerdo de seguida, el querer que entre trabajadores, cada día que entre alguno, para que no se les descuenten a final tanto en la nómina. Desde CGT dijimos que no, desde CGT se abrió una caja de resistencia, hay sindicatos que rechazaron esa caja, aunque parezca mentira, de resistencia, porque decían que no iban a premiar a los trabajadores que estaban en huelga. Estas negociaciones solo se tumban si la plantilla se planta y deja muy claro a la empresa que no lo va a aceptar. CGT, cuando los trabajadores decidieron ir a la huelga, les ha dado cobertura totalmente en todos los aspectos, para que la lucha tuviera un triunfo y no fuera una huelga de postureo, sino una huelga real. Los primeros días quizás el impacto no es tan fuerte, pero al ser una huelga indefinida, esto supone que más tarde o más temprano, tanto los comercios como los bares, se queden sin producto y no lo puedan vender. Esta huelga supone una imagen por los suelos, a Cacolá, una imagen de que es una empresa sin respeto hacia los trabajadores. La huelga ha tenido éxito gracias al apoyo solidario que hemos recibido de toda la población de aquí de Santa Coloma, de las poblaciones lindantes. La gente ha venido aquí a ayudarnos. Propiamente, por voluntad propia, la gente ha tenido iniciativa incluso de hacer boicot a la empresa de los productos, es decir, mientras los trabajadores estén en huelga, no vamos a seguir consumiendo productos de Cacolá, porque creemos que estáis explotando a los trabajadores de Cacolá y no estamos conformes con eso, y nos solidarizamos con los compañeros que están en huelga. Queda muy bien que un bar de aquí de Barcelona, de alrededor, queda muy bien, es un gran apoyo, no sirva el producto, pero cuando te llega a un bar de Salamanca que pone la misma pizarra y que no va a vender el producto, hostia, pues igual la repercusión es más amplia de la que nos creemos, y duele, y al otro lado duele esta repercusión, viven de imagen. Els treballadors de la planta de Cacolat a Santa Coloma fa quatre dies que fan vaga per un desacord en el calendari laboral. Des de dijous la producció està parada. El día de Reyes teníamos a los hijos de los compañeros aquí, y ves al hijo de un compañero con... ha salido en más de un sitio, con sus trocitos de carbón dejándoselos a la dirección de empresa. Es un momento agridulce porque dices, es lamentable tener que estar así para conseguir lo que queremos, pero te da una inyección de moral decir, pero aquí estamos. Sobre todo agradecer a los vecinos de Singelín. Bajaban por la noche café, sopa, comida, empresas que pasaban con sus furgonetas, la pan ricos nos dejaban pasta, y cualquier vecino pasaba con su coche y nos dejaba leña. A toda esta gente que no tiene nombre, pero que ha estado apoyando. Conclusión del conflicto en sí, que la plantilla ha tomado conciencia de lo que es y lo que pasa, y el poder que tiene, que no lo tenía, no lo sabía, no eran conscientes de que derivaban tanto en el comité, que es algo muy habitual, es papá que venga a ayudarme y que me saque las castañas del fuego. Ha sido una huelga que ha estado muy bien porque la han forzado los propios trabajadores, pero sí que es cierto que creo que los trabajadores a nivel sindical se han visto no guiados, pero sí completamente apoyados por la CGT cuando han habido el resto de sindicatos, que bueno, quizás no ha sido ni el mismo movimiento ni la misma lucha. Pues ha servido la huelga para que, ya no solo los trabajadores de Cacolá, para que todos los trabajadores de mucha empresa que sepan que la lucha es el único camino. Ha servido la huelga pues para hacer unión en los trabajadores de Cacolá. Ahora mismo habrá un antes y un después en Cacolá desde esta huelga. Yo lo que le quiero decir a los trabajadores es que la huelga es un recurso que tenemos los trabajadores para defender nuestros derechos y es respetable cuando un trabajador hace huelga no es ningún delincuente, es un trabajador que defiende sus derechos. Hay que saber que tú tienes un trabajo, tienes unas obligaciones como trabajador, pero también tienes unos derechos. Y los derechos por sí solos no sirven para nada, hay que ejercerlos, si no se pierden cualquier tipo de derecho, el derecho al horario, a la jornada, al calendario, al salario, a todos.